Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dar buenas instrucciones ayuda a los niños a saber qué es lo que queremos de ellos. Una mamá lleva a su hija a la fiesta. A los niños les gusta que les den instrucciones porque eso les sirve a ellos saber cuáles son los límites. También les hace saber qué es lo que uno espera de ellos. También evita o previene que se metan en peligros o se hacen daño. Hay cuatro pasos para dar buenas instrucciones. Paso uno, capte la atención de su hijo. Asegúrese de que su hijo esté prestando atención y no esté distraído cuando le dé la instrucción. La hija se queda sentada afuera. Por favor, levántate y sigue caminando. Para llegar a la fiesta tienes que seguir caminando. Para llamar la atención al hijo, un padre debe tratar de hacer contacto visual con el niño, usar su nombre y mantener la atención con el niño para que el niño sepa que ese es un momento que tiene que prestar atención para lo que el papá le va a decir. Paso dos, dé la instrucción. Las instrucciones bien claras y específicas son lo más efectivo para niños pequeños porque esos enseñan a los niños qué son los comportamientos buenos. Cuando sea posible, dígale a su hijo exactamente qué es lo que usted quiere que haga en vez de decirle lo que no quiere que haga. Por ejemplo, decirle que ponga los crayones en la caja es decirle claramente qué hacer. Si usted le dice, no dejes los útiles fuera de la caja, es posible que su hijo no sepa qué es lo que usted quiere que haga. Paso tres, verifique el cumplimiento. Asegúrese de que su hijo siga la instrucción. La mamá entra sin su hija. Es importante que usted piense si usted dio un informe claro con suficiente detalle para determinar si su hijo está siendo desobediente o posiblemente no entendió lo que se le pidió. Paso cuatro, agregue una consecuencia. La consecuencia debe venir inmediatamente después del comportamiento. Si el niño no se está comportando como uno le pidió que se comportara, es importante darle un aviso al niño para que el niño entienda que lo que está haciendo no es aceptable. Y entonces se le da una consecuencia y un aviso de lo que le puede pasar si sigue desobedeciendo. Si no te levantas, no vas a ir a la fiesta y no te vas a poder comer un pastelito. Se arrodilla al lado de su hija. Ok, nos vamos a quedar aquí sentadas y no vas a ir a la fiesta y nos perderemos la fiesta completa. ¿Eso es lo que tú quieres? Explíquele claramente a su hijo que la consecuencia es por no seguir su instrucción. La niña toma una bolsa y la sigue. Me alegra que hayas cambiado de opinión, mi amor. Ahora vas a ver que si nos vamos a divertir en la fiesta. Después de cumplida la consecuencia, vuelva a adoptar una actitud positiva con su hijo. No se quede enojado ni le dé un sermón sobre las instrucciones. Seguir estos pasos para dar buenas instrucciones le ayudará a conectarse con su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!